Va a salir jugando el equipo de Bellavista con el tiro libre, se defiende todo Miramar Misiones. Pelota que va a caer en el área, aparece en búsqueda del cabezazo Andrade, se va a mostrar también el 8 Juan Sandir. Le va a pegar el 10 Brandon Cardoso, va a venir el tiro libre Farinazo finalmente que va a ejecutar el centro. Va a venir Farinazo con la pelota, fue Cardoso a cabecear. Va a venir Franco Reitero con la pelota, balón que subirá el cielo, caerá dentro del aire, lo van a buscar Andrade. Va sobre el punto penal, rechaza Miramar. La pelota sigue corriendo cercano a lo que sería la olímpica del centenario. Ahí la controla y va Bellavista, la están pidiendo por dentro, va, la sigue teniendo el papá, la demarca al Miramar. Escaparon frontal a la área, terminan cometiendo falta el árbitro, dice que no. Revienta el Miramar, lo van a la correr ofensiva, Gonzalo Pereira llega a Medina. Termina reventando la pelota, balón que va hacia el sector derecho, gana bien. Pro arriba y la consigue el colombiano Yepes. Acelera, pelea, Yepes lo barren abajo, hay falta sobre Yepes el árbitro, entiende que no. Y lo va peleando Bellavista, ahí trata de retroceder, jugar en corte y reventar, presiona Yepes. Otra vez el balón baja en la mitad del campo de jugo, la tiene Miramar. Tocaron para que se venga San Martín, se viene el 25, le prendió al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Visiones, que dio un gol, un verdadero golazo para romper esta noche de lluvia, para romperle la red de Medina, para mandarlo a Guardón y para que Miramar Visiones a los 17 minutos esté ganando 1 a 0. Un verdadero golazo que se coló contra el palo izquierdo del arquero que nada pudo hacer. Un bombazo de ilusión, un bombazo de sueño en esta noche lluviosa, para que el Cebrita quiera volver al fútbol profesional, que quiera volver a la B. Y con estos goles es muy difícil de perder. Golazo, es San Martín, Miramar uno, Besavista cero. Era mucho más el equipo Cebrita en el campo, lo veníamos diciendo, de afuera del área hay que pegarle, la tarde estaba ideal. San Martín, un bombazo de afuera del área, la colgó del ángulo, donde están las arañas. Está ganando el Cebrita, Nena Sassi, 1 a 0 y quiere ascender al fútbol profesional. Sport, 8.90 más, mucho más. En ataque que tiene el equipo de Casanova. Va a venir el tiro libre por parte de Bellavista, le va a pegar el número 10 a esta pelota. Bola que subirá el cielo, caerá en búsqueda del cabezazo de Andrade. Llega mostrando también en búsqueda de este balón. El futbolista número 11, cercano sobre la media luna, por si quedó rebote. Habla de Brandon Cardoso, está también el número 13, cercano al área. Va a venir el centro por parte de Bellavista, el 13 Diego Sena. Va a venir el centro, se defiende Miramar, va a caer la pelota en el área. Balón, segundo palo, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De beso a vista, el centro al área, se durmió Miramar y apareció el cabezazo para colocarla contra el palo derecho. Nada que hacer del arquero Camilo Rodríguez. Tras el salto del hombre de Bellavista, que apareció suelto para de esta manera volver a iluminar. Todo el parque, las ácidas con la lluvia y la alegría de que la pelota quieta termina. Generando un gol importante para que nuevamente el equipo de Bellavista esté en posición de ascenso. Porque apareció dentro del área para cabecear el 8. Apareció Juan Santini, Bellavista uno, Miramar, visiones uno. Otro gol de Bellavista que ilumina el Prado y que lo coloca más cerca del sueño de la vez. Cuando no la estaba pasando bien el equipo Papal, un muy buen centro. Hay que aprovechar la pelota quieta, cabeceó solo, se durmió toda la defensa de Miramar. Le aprovechó el equipo Papal. Estamos una hora, una a una hora en la SACI. Sport, 8.90 más. Mucho más. Y acaba jugando. Se viene Miramar por banda izquierda, meten el freno, se le va a mague. Atención que encaran con la pelota, la están pidiendo en el área. Descargaron hacia atrás, balón que la tiene Cebrito, la pide por parte de Lucas Tamareo. No se la dan. El centro que va para Vargas, Peña y Acuña. ¡Gol! 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 ¡De Miramar, visiones! Héctor Román y Acuña apareció suelto en el área para saltar más que lo demás. Para colocar un cabezazo lleno de ilusión en la noche lluviosa. Miramar encuentra el gol prácticamente en el final. Hay un hombre que está escrito con goles importantes en el equipo Cebrita y es el Román y Acuña. En aquella jornada complicada frente a Tacuarembó. Lo terminó ganando en la hora Miramar. Y otra vez Acuña. Salta más que lo demás. Como en aquel momento para darle un ascenso a Rentistas. Ahora también para darle un ascenso a Miramar. ¡Visiones! Héctor Román y Acuña. ¡Golazo Cebrita! ¡Golazo Cebrita para volver a la B! ¡Golazo blanco y negro en una noche de lluvia! ¡Color ideal para que Miramar Misiones vuelva a la B! ¡De la mano del eterno Héctor Román y Acuña! Con poco fútbol pero con muchas ganas el equipo Cebrita buscaba el gol. Por derecha y por izquierda. Muy buen centro ejecutado por Ignacio Díaz. El más chiquitito Romario Acuña. Saltó más alto que todo. Pone el segundo y dice que Miramar Misiones a falta de muy poco. Está ganando a bella vista y quiere volver a la B. Sport 890 más. ¡Mucho más! Va a venir el centro al área por el papá. Va a venir el córner, los empujones. Pero van a jugar el fútbol. Lo que mete en el centro al área. Segundo palo, el cabezazo despejaron. Le prendieron al arco desviado. Se viene Miramar de contra. Cerraron justo. Le quedó Alemos. El disparo y atención. No, Miramar para ganarlo. Miramar para liquidarlo. Miramar para liquidarlo. Se viene con la pelota Cebrita por el medio. Vargas para liquidarlo. Se viene Miramar por el medio. Vargas para liquidarlo. Vargas para liquidarlo. El toque al medio. Vargas. ¡Gol! 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 De Miramar Misiones para liquidarlo. Vargas apareció la contra letal. Después de tantos problemas dentro del área. Miramar Misiones seguió luchando. Siguió empujando y aprovechó que Vesavista estaba todo en el ataque para Miramar Misiones. Para que el bonito trepe alto en el árbol del fútbol uruguayo. Para llegar al fútbol de la segunda división. Un equipo casi un tiempo atrás estaba fundido. Estaba prácticamente sin alma, sin vida y sin corazón. Villa Dolores no era lo mismo. Era todo dolor. Hoy vuelve a ser Villa Dolores pero de alegría. Para celebrar que el bonito, que el Cebrita, que Miramar Misiones. Que allá por el Méndez Piana en frente del estadio. Volverá a ver fútbol de la B. De la mano de un grupo gerenciador que vino, apoyó y luchó. Por este grupo de Miramar Misiones. De la gerencia deportiva del tío Sancho desde el grupo. Dirigido por un proceso con Pechejero. Y con el corazón de Lueve Vargas. Que quedó mano a mano con el arquero. Para de esta manera Miramar Misiones ponerse tres a uno. Y decir que vuelve a segunda división. Villa Dolores dejó de ser un lugar de dolor y tristeza. Ahora Villa Alegría vuelve Miramar al fútbol de la B. Con lo que tenía fue buscarlo Bellavista. Quedó mal parado el equipo papal en el fondo. Era obvio. El equipo Bellavista se iba a quedar mal parado en el fondo. Porque tenía que buscar sí o sí el gol que le diera la clasificación. Lo aprovechó de muy buena manera el equipo de Miramar Misiones. La trasladó la pelota muchos metros en el campo de juego. Agustín Gutiérrez. Fresco. Recién ingresado como el jugador Vargas. Brian Vargas. Canota el tercero. Y liquida las acciones en el Asasi.